Waitin, ¿me oyes? ¿Me oyes? No te oigo bien. Digo que te escucho. Suena muy mal, ¿eh? Suena muy mal. Suena demasiado mal, suena como el culo, tío. ¿El qué? No oigo lo que dices. Digo que me estás poniendo. ¿No has hecho qué? No te oigo. ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Me oyes o no me oyes? Ya no, te digo. Tú no me oyes. Espera, es que estoy tocando aquí los cables para que esto suene. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Vale, solo te estoy escuchando en un lado. Vale, a ver, intenta ir diciendo cosas. Estoy haciendo una prueba aquí. No. A ver, vi uno, dos, uno, dos probando. Uno, dos, uno, dos, tocando el nuevo cable. Tío, a ver si suena como el culo, tío. ¿Dónde vives? ¿Vives en el bosque o qué? ¿Tú cómo me oyes? ¿Me oyes bien? Sí, sí. Joder, tío. Esto me sorprende. A ver, di algo ahora. Casi. A ver. A ver. A ver. Espera. Lo siento. Usted no tiene suficiente crédito. Gracias. 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 Lo siento. Usted no tiene suficiente crédito para ejecutar esta operación. Por favor, recargue su cuenta. Seguimos aquí intentando hablar con Don Suave. La red está como está. Ya vamos a ver si al final conseguimos contactar y realizar esta llamada. Hemos conseguido contactar con él al principio, pero he tenido que colgar para realizar unos ajustes aquí con el teléfono que no se le estaba escuchando bien. Vamos a intentarlo de nuevo. La red está como está. Pues nada, parece que no conseguimos contactar con él. Seguiremos intentando. A ver si al final la red nos deja hacer algo aquí. Vale, perfecto. Bueno, definitivamente hemos podido contactar con Don Suave. No sé si será por sobrecarga de la red o será porque mis números de teléfono están intervenidos. No lo sé. Pero hace unas semanas que compré un número de Muni y me están diciendo que ese número está inactivo. He intentado poner saldo y me pone que... O sea, el señor que pone saldo me ha enseñado el mensaje y el mensaje dice que ese número está inactivo o ha sido cancelado. En fin, no sé qué interés tendrán en mis comunicaciones para que yo no pueda comunicarme. No sé. No sé si estaré siendo intervenido o será que la red está sobrecargada. Pero ahí dejo eso. Esta llamada es para hablar con Don Suave y que él nos pueda explicar de primera mano cómo vivió en los momentos en los cuales tuvieron lugar las cuatro explosiones. Dicen que fueron cinco, pero oficialmente son cuatro y ya fueron ahí explotando demás explosivos que habían ahí que tampoco eran gran cosa. Gran cosa. Bueno, sí que eran gran cosa, ¿verdad? Sí, eso es lo que quiero decir. Ahora, que fuera que no fueran gran cosa, pero hemos de recordar que sí que fueron gran cosa. Son más de 100 muertos, más de 100 muertos. Se dice pronto, se dice pronto, pero son más de 100 muertos. Tienen que caer cabezas. Don Suave, explícanos, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo exactamente el mismo día antes de que empezaran a sonar esas explosiones que sobresaltaron a la ciudad de Bata? Bueno, como todos los días, llaman a la red de mi televisor, ahí conectado a la red de Muni porque ya que la red últimamente funciona mal aquí. Y pues para pillarlo en toda la vivienda es difícil. Hay lugares donde no va la red dentro de la casa y tal. Entonces, yo siempre pillo la red a la hora de la tele. Pues nada, que un día, como siempre, he salido a hacer mis cosas en la calle, llego a casa, me conecto y estoy en la red. Me preparo una ensalada, como siempre, en plan porque estoy un poco a dieta y tal. Me preparo la ensalada, termino, me llevo un vinito, ahí chateando con mi novia, mis hijos. Bueno, con mi novia porque tiene a los niños que son pequeños. Estamos en línea. Bueno, pues nada, como que de la noche a la mañana escuchas boom y siempre a la hora. A la casa. Bueno, yo tengo la identidad que es un amarillo de cristales. Sí. No se te está escuchando bien, ¿eh? No sé si te puedes mover a donde hay mejor cobertura por tu casa. ¿No me escuchas? Ahora sí se te escucha bien. Digo. Bueno, habéis podido verlo, escucharlo vosotros, que la llamada se ha cortado. En fin, era solo para que los saben nos explicar cuál fue su experiencia, ¿no? De cómo vivió esos momentos ahí en la ciudad de Bata. Momentos previos, los momentos exactos en los que ocurrió todo. Para que vosotros al menos también podáis sentir en vuestras pieles todo lo que sintió Don Suave. En fin, vamos a ver si esto al final lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Bueno, hemos restablecido la llamada con Don Suave y vamos a continuar, ¿no? ¿No? ¿Dices tú que esto mismo que nos está pasando haga lo que pasó? Es lo que pasó. Incidente. Las llamadas empezaron a ir mal. A principios pensé que estaba saturada las llamadas y lo otro, pero yo no era el único que se quejaba de las llamadas. Si llamabas durante un tiempo para empezar a hablar de lo que estaba sucediendo, pues se te colocaba la llamada automáticamente. Yo dudo, quiero dudar, quiero dudar, quiero darle ese voto de confianza a todos los técnicos y a todos los ingenieros que están sobre las redes. Quiero creer que eso es lo que le dije a una persona ese mismo día, que lo de las explosiones pueda que haya afectado a la red de telecomunicaciones de la ciudad de Bata en este caso. Quiero, quiero, quiero creer esto. Bueno. ¿En qué? No se escucha, no se escucha. No se te escucha. Ah, sí. Digo, que yo también quería creer en eso, pero desde el momento en que estás hablando con una persona por teléfono aquel día y ya le empiezas a dar información de lo que ha sucedido, pues se corta la llamada automáticamente. Ya, y lo que nos ha pasado ayer, que durante toda la semana el teléfono funciona bien y ayer a partir del momento en que te digo, vale, te llamo ahora, justo en ese momento se va a toro y desde ayer está molestando. Pues así, así está la cosa desde el día del incidente. Bueno, hoy quizás, hoy quizás porque lo están haciendo quizás para no hablar de lo que ha pasado aquí en plan que el pre se ha venido a hacer una misa, se ha organizado una misa aquí en el estadio para los difuntos. Pero en tu opinión, ¿tú crees que es necesario llegar a tanto? El presidente de la república habrá visto que es la mejor manera de hacer las cosas. Yo qué puedo decir, si él lo ha visto así, pues nada, el país ha estado aquí, pero el mundo ha estado... Pero estamos hablando que están atentando contra la libertad de la gente, no es que estén haciendo cualquier cosa. Si vas a denunciarles ante el defensor del pueblo o a ponerles una denuncia formal, esa denuncia puede proceder, procedería en cualquier país, ¿eh? Men, cada uno tiene su vida como piensa hacerla y si han visto procedidos los miembros del gobierno a hacer eso, pues ellos sabrán por qué lo han hecho. Entonces, yo te iba diciendo que aquel día del incidente tuve mucha suerte porque la oleada esta, como estuve al lado de mi minibar, que es de cristal, la suerte que tuve fue que no se rompió. ¡Wow! Estuve al lado de haberse roto y hoy día no estaría hablando contigo. Y eso es una cosa que hay que dejar claro a los que están viendo y escuchando esto, ¿no? Que todos tus vídeos son los que andan por las redes. La mayoría de tus vídeos son los que andan por ahí. Ya. Todo lo que grabaste tú. Yo lo grabé, yo lo grabé en in situ, o sea, lo grabé justo en el momento. Sí. Quería ir al lugar de los hechos para grabar, pero no se permitía que la gente llegara más hasta allá. Sí. Porque tenía un colega que habíamos planeado coger, tiene un coche y habíamos planeado ir. Sí. Justo cuando dio la primera explosión, habíamos planeado ir para ir a estar más de cerca y verlo, pero cuando estábamos por salir, pues nos dice un vecino que no se permite que la gente, que esté más cerca. Pero hemos visto el vídeo de Felicísimo del Canal Nacional, que hemos visto ahí moviéndose hacia el punto en el que él llegó al campamento. Sí, ahí ha habido alguien que normalmente... La explosión no es que llegó al campamento, la explosión se produjo en el campamento. No, no, me refiero a Felicísimo, que le vimos salir de su casa hacia el campamento para ir a ver qué es lo que realmente estaba pasando. ¿El vice? ¿El vice? ¿El vice? No, Felicísimo, ¿sabes? Un periodista de Canal Basuga, pata. Sí, sí, sí. Hay un periodista fue... Los periodistas son los que tienen acceso aquí a esos lugares. Uno, un civil normal como yo no me van a permitir llegar hasta allá. Entonces te iba diciendo que estuve ahí en casa chateando, chateando, cuando suena el boom, la primera explosión que fue, fue bestial como la gente lo ve en el vídeo. Fue tan bestial, tan bestial que en un momento llegamos a pensar que se había caído algún avión. Salieron muchas hipótesis que... Pero eso es más que un avión se caiga, ¿eh? Eso es mucho más que un avión se caiga. Por eso, al principio se pensó que había caído un avión, que quizás habrá sido un volcán, algún terremoto o algo. Pero sacamos deducciones, se dice especulaciones sin saber nuevamente qué estaba pasando. Pero después llegamos a la conclusión que los que estaban fuera aquel día no habían visto a un avión caer. Yo, como soy electricista, sé que un generador, como decían muchos, no puede causar ese impacto tan grande. Y un montón de especulaciones. De repente pregunté dónde había sido eso y dijeron que ha sido en el cuartel. ¿Cuál cuartel? ¿En cuánto más? Y sabemos buenamente que ahí es donde se guarda la armería. Pues deduje rápidamente que esto no puede ser otra cosa que que sea una bomba o dinámicas en algún contenedor que ha estallado. Wow. A ver, exactamente cuando oyes el primer boom. ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas en el bar o estabas sentado ahí? ¿Qué es lo que haces? ¿Sales fuera? Estaba en casa. Estaba en casa al lado de mi minibar. Tengo un minibar dentro de casa. Sí. Un armario de cristal y tal donde tengo todos los licores. Sí. Estaba en casa conectado. Escucho el primer boom y no le doy importancia, ¿sabes? Porque una vez aquí pasó algo parecido, pero era relámpago en plan. Sí, fue los relámpagos que sonaron tan fuerte que se movieron muchas cosas. Entonces, yo pensé que seguro ese día un minibar pago de esos perorerías. Digo, es raro. Y yo veo a la gente correr, la gente de mi barrio correr, salir fuera. Y es cuando también me llama la atención y salgo fuera. Y nada, pues me encuentro con el humo ahí que todo el mundo puede ver en los videos. Que digo, wow, eso sí que no me lo esperaba. Entonces, digo, voy a grabar, empiezo a grabar todo. Continúo grabando, salgo de casa, se me olvidó la llave delante de la puerta. Tuve una suerte que como mi barrio no robaron, no me robaron. Bajo, voy bajando a la calle para más o menos tener una imagen más clara, más cercana. Y después de ahí empiezo a subir las cosas en las redes. Y me voy enterando de lo que pasaba. Llegó una vecina que venía de ese lugar y dice que la explosión la pilló justo en la autovía. Y la información que me traía era que normalmente había sido una explosión de bomba y esas cosas. Y me dijo que ha habido muchos fallecidos. Ahora, la primera explosión, cuando ves a tus vecinos, también sales a ver qué ha pasado. empiezas a moverte para intentar más o menos aclarar lo que estás viendo, ¿no? Sí. ¿Dónde te pillan las siguientes explosiones? ¿Más cerca o en tu barrio? Las otras explosiones me pillaron ya fuera de casa. Pero sí que sí seguí. Solamente que estaba... Estaba saliendo para pillar la red porque la red empezó a fallar justo en ese momento. Empezó a flaquear. Entonces, como tenemos la sucursal aquí de Muni, bueno, casi la central, la sed está aquí. Sí. Pues donde están sus antenas me dirigí a una de sus antenas para más o menos tener una red más fuerte y poder subir lo que había grabado en la primera explosión. Pues yendo para allá, nada, se da la segunda explosión. O sea, prácticamente de la primera explosión a la segunda han sido como unos 15 minutos por ahí. O sea, ya os habíais olvidado de todo. Ya empezó a salir el humo. Y mientras estáis ahí, calmaros, decís que ya no va a pasar nada más. Es cuando os sentís... Eso, eso, eso fue lo que pasó. O sea, salió la primera explosión, todo el mundo agitado, la gente subiendo y bajando, buscando maneras de llegar allá para ver qué ha pasado y tal. Pues en 15 minutos la gente ya estábamos charlando. ¿Qué habrá sido? Ya nos enterraremos mañana en la tele y lo otro. Y yo que voy a buscar maneras de subir las cosas rápidamente a la red, pues dara. De camino escucho otra vez. ¡Bom! Y era la segunda explosión. De la primera a la segunda, unos 15 minutos. De la segunda a la tercera fueron como unos 5, o sea que no tardó. ¡Wow! No, no tardó. De la segunda explosión a la tercera, no tardó. De la tercera a la cuarta tampoco tardó, pero la cuarta ya no era tan potente. Entonces, no le dimos... Desde la segunda explosión, la gente de mi vecindario empezó a abandonar. Sí. Se empezó a abandonar. Algunos iban caminando, se iban a comijar en el parking que tiene aquí en el estadio. Porque es más espacios. Nosotros sentíamos normalmente el impacto que era muy fuerte, nos llegó muy fuerte. Ya, la onda expansiva no llegó a destrozar nada en tu barrio, ¿no? Las ondas expansivas. Llegó a afectar. Llegó a afectar. Hay mucha gente que se les cayó el tejado. Yo tuve una suerte. Solamente me ha caído gran parte del tejado en uno de mis cuartos de invitados. Y los faros de mi casa que se rompieron y tal, pero... Y la cocina también, pero no fue gran cosa. Hay otros que se les ha caído todo el tejado. Sí, sí. Cuéntanos. Sí, cuéntanos. Hay otros que se les ha caído todo el tejado y eso. Entonces, salgo, me quedo ahí, me quedo ahí en el parking. Tenía buena red. Empiezo a subir las cosas cuando de repente se corta. O sea, empezaron a hacer eso que no sé si era los de Muni o toda la red de Ginaco Atribal en Internet. Que ya no podías enviar videos. Podías enviar videos, pero la otra persona no la podía descargar. Tampoco la podía abrir. No se podía ver. Ya no podías enviar ni videos, ni audios, ni fotos. O sea, que era difícil. Si yo te lo envío, no lo puedes abrir. No lo puedes ver. Igual que mis audios no los puedes oír. O sea, y empezó eso. Fui al estadio y tuve que descargar un VPN para continuar subiendo lo que había visto. Me descargó en un VPN y así pude estar en línea. Pero al fin y al cabo, estábamos ahí. Ya habían pasado las cuatro explosiones. Y la gente tenía un poco de miedo. De hecho, mucha gente empezó a desalojar en mi vecindario. Se colocó ahí en el parking. Había un montón de familias allá. Cuando empezamos a escuchar otra vez, las explosiones empiezan, pero en plan no le das importancia porque ya suena como una explosión de bombona de gas. Suena uno pequeñito, no le das importancia, pero después empiezan a hacer dobles y luego otra vez se activa y escuchamos cómo salió el misil. Ese es el misil del que me hablaste, que sí, que se movió. Sí, ¿cómo fue esa explosión? Fue, o sea, fue el no va más. Yo tuve que acobijarme. Es que escuchas el sonido, pero no sabes si va a llegar a ti. O sea, estás desorientado. Tuve que acobijarme detrás de esos muros que están ahí en el parking, esos pequeños muros que son de, ¿cómo se llama? De hormigón. Pues me apoyé ahí y todavía seguía escribiendo por las redes, avisando a la gente que la cosa no había acabado. Eso fue ya casi, podemos decir, una media hora que todavía se había tranquilizado después de las cuatro explosiones. Media hora después ya no se escuchaba nada. Pero otra vez después de la media hora empezó y ahí donde salió lo del misil, se pasa a un nivel de miedo que no veas. ¿Realmente, realmente se sintió la onda expansiva por toda la ciudad de Bata? Yo creo que sí llegó, llegó a toda la ciudad de Bata. Todos lo hemos sentido. No creo que haya alguien excepto los del interior. Eso sí que no lo ha sentido, estaba muy lejos. Pero en esta ciudad de Bata pienso que se ha sentido. Los que más lo han sufrido son los que estaban más delante. Eso quiere decir que si hubiese pasado aquí en Malabo, o sea, todos estaríamos ahora mismo bajo tierra. No, yo creo que Malabo no iba a sobrevivir a un golpe igual. Wow. No creo. Esto ha sido demasiado, ha sido demasiado. Ha sido demasiado. Y conociendo la isla de Malabo, porque soy de ahí, tenemos un volcán ahí que dicen que está dormido, pero con esta sacudida, lo duro mucho. Imagínate, nada más ves como el pico para decirle, sí, pues, sálvese quien pueda aquí. Bueno, los que queden vivos. Es que sería difícil salvarse. Yo pienso que de la vez y de Malabo, ahora mismo no estaríamos salvando. Se hubiera sentido por toda la isla, no solo en Malabo. No, toda la isla. Yo sigo sacando mi deducción que sería que quizás desaparecería Malabo. Ya. Porque ha sido demasiado. Lo que aquí hemos sentido ha sido demasiado. Ha sido una suerte que no se derrumbara en edificios, pero las casas al interior, algunos tienen enrolladuras que se iban a demolir. Hay grietas. Sí, hay grietas y esas cosas. Wow. Entonces yo creo que el impacto... Claro, y es que no se sabe cuál ha sido el impacto en la estructura de los edificios. Ha sido, ha sido devastador, créanme. Todos los cristales de las viviendas sociales de Bata, todos tienen los cristales rotos. Wow. Todos. Wow. Ha sido... Cuando, después de las explosiones, vosotros no habéis visto a las víctimas, no habéis visto a los afectados todavía. Cuando empezáis a ver a los afectados, ¿cuál es vuestra reacción? ¿Cómo se os pone la piel? ¿Cómo se os pone? ¿Qué sentís dentro de vosotros cuando habéis visto a los afectados? Yo te digo, fíjate, yo no he visto a los afectados, pero simplemente ha habido escenas que he visto de la gente que estaba en el parking conmigo, que me empezaron a bajar lágrimas por lo que empecé a ver. Sí. Había una mujer embarazada ahí con un niño en la espalda, tenía dos niños en la mano, estaban corriendo. O sea, ves a la gente correr de un lado mirando al cielo por dónde va a caer lo que está sonando porque no se veía. Y te digo, esa imagen, simplemente ver eso ya te rompe el corazón. O sea, que ya te rompe el corazón. Solo lo había visto en las películas. Tú lo ves en las películas y dices, bueno, es una película. Lo vives en la realidad y es un cambio total. Con esto la gente va a saber que Guinea Ecuatorial está en el planeta Tierra. Nosotros. Yo pienso que sí, pero si es una manera de hacer ver que Guinea Ecuatorial está en el planeta Tierra, pues ni mal. No, no, es simplemente para que la gente sepa que todo lo que ven fuera puede pasar aquí. O sea, nosotros tenemos que tener estas cosas en cuenta, que tenemos que adoptar las medidas que se adoptan en otras partes. Nosotros no somos los que fabricamos esas cosas. No somos nosotros quienes nos lo compran. Sí, si los que fabrican eso ya tienen sus propias medidas a la hora de almacenarlo, nosotros también tenemos que implementar esas medidas a la hora de almacenar eso. Conociendo la negligencia de la gente de este país, no creo que haya. Y yo sigo pensando que no habrán aprendido después de esto. ¿Has podido? Sí, dime. Yo por mi parte me encantaría que se tomara medidas serias en el asunto para ver si hay cierta gente que normalmente se puede empezar a tomar en serio. Pero si se tuviera que tomar medidas ya sabemos quién es el primero que tendría, quién es la cabeza, la primera cabeza que tendría que caer. O sea que no hay que venir aquí a vacilar con tonterías. Si se tuviera que tomar medidas son más de 100 muertos y los que no se sabe todavía. Los que no se sabe todavía. Igual puede haber una persona que se ha muerto por algún infarto que le ha dado porque eso no le ha pillado en el campamento, ¿sabes? Y no van a contar. Hay gente que ha muerto por el impacto, pero no ha sido en el campamento. O sea, los coches que han tenido que volcarse, la gente que cruzaba en esa carretera en ese momento, ha sido devastador, tío. Ha sido devastador. Fíjate, no está en el lugar de los hechos, pero si yo he tenido miedo por mi vida estando a unos tres kilómetros del lugar de los hechos, pues fíjate en el lugar de los hechos que habrá pasado. La población ha demostrado una vez más que somos solidarios con nosotros mismos. ¿Cuál es tu valoración acerca del comportamiento de la población hacia los afectados? Yo he visto a mucha gente que lo ha hecho de corazón y yo he visto a otra gente que lo hacen simplemente para aprovechar la colectura en el momento. Yo vivo netamente en las redes, claro, estoy en las redes y observo todo lo que se hace. Entonces hay gente que a mar revuelto ganancia de pescadores. Entonces hay gente que se está aprovechando de esto, de las desgracias de algunos, para satisfacerse a sí mismo. O sea, no le mete pegas. Es como un tío, estábamos en el grupo de artistas y ocurre esto, yo lo estoy viviendo en primera persona y el tío pone que sois unos exagerados. La cosa no es como lo vais diciendo, yo tuve que insultarle. Y él me amenaza que nos veremos la cara cuando estaremos en Malabo. Y le he dicho, cuando nos veamos la cara, ven, yo te la voy a partir. Porque tú no puedes decir que algo donde hay muerto gente, tú dices que somos unos exagerados. Tú como quien, el que no pase en Malabo no significa que los de aquí no lo estén viviendo, lo estamos viviendo. Y ha habido muertos. Y después yo le he preguntado, ahora que has visto la cantidad de muertos, ¿qué opinas? Se cayó la boca. Como he empezado diciendo, a mal revuelto, ganancia de pescadores. Es lo que ha pasado. Ha habido mucha gente que sí, ha reaccionado al instante. Y eso a esa gente hay que agradecerles. Ya sea los doctores, los sanitarios, tanto los que trabajan en la sanidad como los que no trabajan en la sanidad, que al mismo tiempo han ofrecido servicios gratuitamente, sin esperar nada a cambio. A esa gente hay que aplaudirlas. Son gente que lo ha hecho de corazón, han sido movidos por el corazón a querer ayudar a los demás. Y los que hacen la ayuda para que se les vea en alguna que otra parte, no quiero decir groserada, pero a esa gente que les follen. Sí. No, sin duda, sin duda. Porque no hay que aprovecharse de esos momentos para... De las desgracias ajenas. Sí, de las desgracias ajenas para que tú puedas beneficiarte. No se trata de eso. Se trata de que más o menos haya un feeling, un feeling de todos unánimes, que estemos juntos y que se note justo en el momento que somos uno. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, toda la población está de acuerdo en que alguien tiene que rendir cuentas. Tienen que ser responsables, tienen que hacerse responsables de las consecuencias. A mí me encantaría que el gobierno no durmiera, que tomara cartas en el asunto y que buscaran normalmente lo sucedido. ¿Cuál ha sido el momento cúlmine de esto para que se haya una solución y que se encuentren culpables? Bueno, aunque para encontrar culpables va a ser difícil porque si hubiera algún culpable, si hubieran culpables, ya las hubieran palmado. Sí, pero también puede que el culpable se haya muerto ahí dentro de la explosión. Porque no creo que de ahí haya salido alguien vivo, aunque ahora hablan de que hay gente que ha salido viva, hablan de unos cuatro y tal. Hay un rumor que llega de Dios vivo en las redes, que ha habido sobrevivientes del campamento, pero son pocos, se rumorea que son los cuatro. O sea que todos los militares que habían agredores al muerto. Eso es lo que nos enteramos, es lo que aquí también nos enteramos. Después de la primera explosión, pues nos enteramos que no había ningún militar en pie. Esto ha sido una tragedia enorme. Créeme que sí, yo lo he vivido, o sea, no he estado ahí, pero donde estaba, o sea, en mi parte era la hostia. Era la hostia, o sea, y me hice la idea de si yo estoy aquí temblando, pues la gente que normalmente lo ha sentido, pues no estará viva. Es que a mí se me encogieron los hombros cuando, porque estábamos grabando el programa aquí, el vídeo está ahí en YouTube también. Me enviaron un mensaje que te has entregado las explosiones de bata, yo digo, ¿qué explosiones? Cuando empiezo a buscar por WhatsApp así de estados y veo cosas, tío, nos metemos en YouTube, en la página de rg.com. Vemos el vídeo en YouTube y vemos a una mujer deambulando, deambulando sin rumbo, ¿no? Ahí desorientada. Nos quedamos como, es que sabes, tú mismo sabes cómo estaba el campamento ese. Es como una zona amplia que no hay muchos edificios alrededor, pero ves que el muro del campamento se ha derrumbado y te quedas como, pero esto tiene que haber sido una gran destrucción, tío. Y me quedé con los hombros súper encogidos que, tío, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí para que todo esto se haya destruido así? ¿Sabes? Te digo que eso es lo que todos nosotros nos quedamos. Fíjate, yo salí, o sea, al final tuve que abandonar mi barrio a esa hora de las, creo que era a las 5. Las 5 fue cuando abandoné el barrio porque era el no va más, ya no se podía aguantar porque los cohetes ya no paraban. Los cohetes ya no paraban como esos de Navidad que van saliendo. Era exactamente lo mismo, pero intercambiándolos de Navidad por los que matan. Entonces, nosotros, yo con la gente que estábamos ahí en el parking del estadio, pues nada, vimos cruzar un cohete. Y escuchamos dónde fue a caer, fue a caer al fondo y fue, o sea, justo donde fue a caer, nosotros estando en el parking, echamos a correr. Echamos a correr. Y como ese cohete puede haber habido otros que han ido a caer en otro lado y hablan hecho daños. De hecho, hay gente, gente, colegas míos que dicen, tengo un colega que dijo que estaban en un bar bebiendo y el cohete aterizó a unos, un kilómetro de donde ellos y ¡pum! 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 Intentas no perderte, pero al mismo tiempo, o sea, es una sensación de vas a morir o ya te ha llegado la hora. Y después te encuentras con gente, gente en la ciudad que los encuentra, encuentra los cortes y van jugando con ellos como si fuesen juguetes. Bueno, la gente a veces es un poco estúpida. Hay gente que olvida lo que ha pasado, o sea, olvida el sufrimiento en cuestión de minutos. ¿Yo qué les voy a hacer? Si alguien le da por jugar con un cohete, que ha habido gente que ha estado asustada por solamente verlo, yo hasta ahora sigo conmocionado porque últimamente si escucho, aunque se estalle algo, ya me pongo un poco nervioso. Así me he quedado, o sea, es algo que me sale solo. Imagínate los niños que han rescatado ahí bajo los escombros. Imagínate lo que se les queda ahí, el trauma que se les queda ahí de por vida. Ya, tú ves. Es lo mismo que también digo, si yo que no he estado cerca estoy así, imagínate ahora los que normalmente estaban a un kilómetro o a dos kilómetros del lugar y que normalmente lo han vivido en in situ y el golpe les ha llegado más fuerte de lo que me ha llegado a mí. ¿Cómo están estas personas? De hecho, tengo a un colega que dice que él vive en Mondón y Mondón está a unos, vamos a decir, como unos también tres kilómetros como yo. Es que hay un video que corre ahí en las redes sociales de una cámara de seguridad de la ciudad en el que se muestra el instante exacto de la primera explosión y se ve la magnitud de la onda expansiva. Sí, ha sido bestial. Ha sido bestial. Toda la tierra se ha movido. Es como la tierra en un tiempo ha hecho como las olas del mar. Sí. Y te preguntas qué ha pasado aquí. Pero ha pasado algo. Que mi casa, de esas casas que vivimos aquí, que tú ves que la casa está moviéndose para tomar otra vez la posición. Sí. O sea, y piensas que se te puede caer encima. Es mucho miedo, te lo juro. Se pasa miedo, miedo que no te imaginas cuánto. Es que lo ves en las películas, lo ves en televisión española cuando pasan las noticias y dices, bueno, ellos lo sufren y nosotros estamos bien. Pero cuando pasa que lo vives tú, ya no puedes decir lo mismo. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas concedido esta oportunidad de tener en primera mano, conocer en primera mano la experiencia que viviste tú en el momento de las explosiones. Nos gustaría saber si algún mensaje que tengas tú para los afectados, la gente que tenga que hacer donaciones. Ah, sí, esa es otra cosa que te quería preguntar. Me has dicho que ha habido una respuesta masiva y temprana de la población acerca de todos los que han sido afectados. ¿Has podido participar en alguna campaña de donación? ¿Has podido colaborar? Yo hasta ahora no he participado porque hace tres días, una vez que se dio el incidente, al día siguiente no me quedé en bata, fui a ver a mi mujer y a mis hijos que están en el interior. Gracias a Dios que ya llevaban un mes ahí. Pues nada, subir rápidamente a verlos, pero se va a hacer una misa el miércoles, una misa, y voy a ir, y ahí cada uno va a poner lo que tenga que poner y yo voy a cotizar. Unos jóvenes de bata están organizando algo de lo que tiene cada uno lo deja, lo que tiene cada uno lo deja, si tienes ropa, si tienes tal, lo vas entregando. Entonces yo voy a cotizar porque todos nosotros necesitamos ayer. Yo por ahora estoy cotizando lo poco que puedo en enviar informaciones, en enviar información. Si hay alguien que quiere ayudar, me pasa la información, yo la publico en todas las redes y tal. Por momentos donde puedo ayudar, porque es lo que mejor se me da. Entonces he estado enviando a la gente que dice que tienen casas libres, que la gente puede ir a vivir ahí por el momento que estamos pasando en esta crisis que ha sido devastador. Entonces yo le publico la información por todas mis redes, todas mis redes, y así si hay alguien que puede hacerlo extensivo otra vez, así llegar a los que están viniendo en el paseo marítimo, pues mucho mejor. Para uno ayudar en lo que puede, con su granito de arena. Eso es lo que más cuenta. Hacerlo de corazón es mejor, no como otros que quieren hacerlo, solo para también que se les vea que lo hacen. Y eso no es lo más importante. Yo lo único que puedo decir a todo el mundo es que nadie se tome en broma lo que se ha vivido el día 7. No es algo que alguien vaya por ahí, vaya riendo, porque los que lo hemos vivido, los que lo hemos sufrido, tanto los que han estado en el lugar de los hechos, que ahora no están con nosotros, como los que han estado un kilómetro, los que han estado a dos o a tres, que también hemos sufrido lo nuestro, no podemos ir así por así en la vida, riéndonos de las desgracias de los demás. Que cada uno, yo creo que es un momento en que lo del día 7 se debería reflexionar normalmente, hacer una reflexión, si normalmente en Guinea debemos estar así dispersados, o deberíamos unirnos de una puñetera vez, y ver qué se puede hacer. Y también tendríamos que plantearnos la pregunta de ¿para qué necesitamos un ejército en un país de 28.051 kilómetros cargados? Eso también. Yo iba a preguntarme ¿para qué necesitamos tanto armamento? Y mi respuesta en cuestión es las armas no duermen donde están las personas, pero aquí estamos durmiendo donde están las armas, ya está comprobado, ya lo hemos visto. Ya, pero de todo, nosotros no, no sé si, o sea, somos tan pequeños. ¿Tú alguna vez has escuchado a la gente de Hawái hablar de armas? ¿O la gente de Suiza? Bueno, si nuestros dirigentes han pensado que es una manera de protección, pues ellos tendrán sus razones. Pero yo lo único que pienso es que las armas no duermen donde están las personas. Ya. Si se ha comprado un arsenal de armamento y no se puede lo otro, hay lugares donde se pueden guardar, que sea lejos donde están las personas, para que no ocurran otra vez incidentes como estos. Ya. Porque si no se aprende de esto, viene otra oleada peor, y pueden venir más. ¿Por qué? Por la negligencia de no aprender del primero. Porque el primero está demostrado que donde duermen personas, no duermen armas en ningún momento. Y armas de gran calibre como estos. Uf, armas de destrucción masiva. Ya ves, ya ves. Este tipo de cosas yo creo que tenemos bosques enormes en donde se podría hacer otro acampamento ahí dentro, en estos bosques que tenemos aquí en el interior. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si nuestros hospitales no han sido capaces de atender esta necesidad, ¿no es más importante tener hospitales? ¿Cuántas ambulancias hay en la ciudad de Bata? ¿No os habéis dado cuenta de la necesidad de ambulancia que tenemos con esta catástrofe que hemos sufrido? Bueno, es que con esta catástrofe todo el mundo se ha dado cuenta de lo que falta y de lo que no falta en este país. Es que la gente ya sabía de lo que falta y lo que no falta, pero al fin y al cabo no puedes ir ahí por ahí cantándolo. Entonces, lo más normal es que cuando ocurren cosas como estas, la gente al fin y al cabo puede abrir los ojos y ver a qué se enfrenta, yo creo. Sí, 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 sin duda. Y es eso. Yo creo que, lo siento por la gente que han tenido que, que sus vidas han tenido que volar, pero para mí la población de Guinea Ecuatorial tendría que aprender que las negligencias hay que dejarlas cuando se tratan de cosas que no entendemos cómo funcionan. Y las armas no duermen donde están las personas. Y otra cosa es ser solidario, ser solidario. Hoy, tú, mañana, yo, pasado mañana, este, no sabes a quién te toca, a toda esa gente que le da por hacer el mal a los demás, no sé qué, lo otro, que aprendan con esto de hay que dejar de hacer, todos somos uno, ya lo hemos visto. Justo tienen que pasar ese tipo de cosas para que nos demos cuenta el mal que nos hacemos entre nosotros y que normalmente nos queremos, pero nos estamos haciendo el mal y no hay por qué hacerse el mal si somos pocos. Y nada, que era eso. Y nada, que da gracias a todos los sanitarios que han hecho lo posible en salvar vidas, aunque ha sido muy difícil. Yo creo que lo han pasado, ¿verdad? Algunos, no sé si podrán, podrán haber echado cabeza para dormir, pero no creo que haya sanitarios que hayan dormido porque no es poco ver cómo ha muerto mucha gente y tú ayudando, pero al fin y al cabo te sientes inválido porque la ayuda que das no es suficiente. Es que todo esto pasó hace cinco días, no hemos llegado ni a una semana. Y estamos contando que vamos a estar toda la vida con esto. Sí, mucha gente, yo creo que lo que se debería hacer es buscar psicólogos ya sea para que atiendan a mucha gente, a los sanitarios, ya sea la gente que normalmente se recupere de esto, a todos los sanitarios que puedan atender, a todos, a todos los que normalmente se han tenido un contacto con esto, porque no creo que nos vamos a recuperar de esto durante mucho tiempo, créeme. Y yo ya me asusto con escuchar, aunque algo hace, me asusto un poco, es que el miedo ya está dentro y para que salga este miedo son cosas de años. Primero, enfrentarse al propio miedo porque no va a salir. Imagínate, si estoy así, el resto de gente, ¿cómo va a estar? Peor, mucho peor que yo. Y entonces hay que buscar psicólogos para todos, para todos. Ya, pues nada, gracias a ti, Don Suave. Recordar a la gente que está viendo esto que si quieren colaborar, pueden ponerse en contacto con la ONG Resurgil, dinero de cuatradial, pueden encontrar los números de teléfono en nuestra cuenta de Instagram, ponerse en contacto, para ponerse en contacto con la ONG Resurgil, para ponerse en contacto con el Banco de Alimentos o con los exalumnos del Colegio Español que están organizando campañas de donación para llevar a los afectados de esta catástrofe. Normalmente todos necesitamos ayuda, ya sea de donde venga, da igual donde venga la ayuda. Sí. Todos. Ok, pues gracias a ti, Don Suave. Muchas gracias a vosotros y, bueno, a cuidarse. Vale, ok. Dios nos bendiga. Vale.